Soy María Requenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. El que nace aquí tiene la ventaja que nace, como dice el viejo refrán, con el pan debajo del brazo. O como la huyama con la flor atrás, dice mi mamá. Y yo no entiendo por qué los jóvenes de hoy día que nacen aquí, que nacen cobijados de todo, que no tienen penurias alimenticias, viven tan desanimados y hay tanta alta incidencia de suicidio versus el que nace allá. Cuando yo me quedé solo a los nueve años, a los nueve años, siendo un flacucho, yo para sobrevivir tuve que hacer infinidad de trabajos que no me duraban. Yo limpié zapatos. Yo recogí excremento en un hipódromo llamado Perla Antillana de una barra riachuelo, excremento de caballo. Exacto. Yo cargaba agua a un niño de vilucho con una agua en un latón a cinco centavos. La lata. La lata. Yo vendí maní, maní tostado en la calle. Posteriormente, mi cama, mi camita, siendo yo un niño de apenas diez años, la vendía para que Marco y Marianela, que eran los dos casados, se acostaran de paso por un peso para yo sobrevivir. Y posteriormente, cuando tuve quince años, me dediqué a la trata de Blanca para sobrevivir. Es decir, que yo he pasado todas las penurias que han pasado, todo eso que están oyendo el programa, versus lo que están aquí. Óyeme, cuando tú naces aquí, óyeme, el huelfea, si tú eres pobre, el huelfea te mantiene. Claro. Te dan comida, te dan cobija. Tiene hogar y tiene todo. Te dan educación y no tienes que trabajar. Esa misma historia tuya, agárrala. Si hubieses sido aquí, tú naces en Estados Unidos, te abandonan tu mamá y tu papá. Tú lo tienes todo, te amparan. Yo lo tengo todo, pero yo... No tiene que salir a vender maní. Fajarte desde niño, que se supone que la niñez es para tú ir a la escuela, pero hacer trabajos pesados, trabajos que son de hombre, eso no tiene madre. Entonces, yo tengo un punto de vista... Yo no creo que tú vas a rebatir esto. Sí, incluso lo escribí para que no se me olvidara cuando lo mencionaste. Yo no creo que tú vas a rebatir esto. ¿Quieres apostar? ¿Y con qué argumento tú vas a rebatir eso? ¿Con qué argumento? Yo nací aquí, ¿cierto? Pero me van a escuchar. Nosotros estamos económicamente más estables y cuando enfrentamos dificultades no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Y cuando las cosas empeoran, impactan nuestro estado mental, tanto como emocional. Sin embargo, lo que pasa en trabajo a diario, en su país natal, ya están impuestos a eso. Entonces, no le afecta a esa magnitud que una persona que lo tiene todo y lo pierde de la nada. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué impacto? Oye, tú lo que has hablado es un disparate. Te digo por qué no. Óyeme, tú has hablado un disparate que te ha salido totalmente del contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de quiénes pasan más trabajo, los de allá o los de aquí. Y tú verás una muestra para que tú nos digas, tú que estás escuchando el programa y que naciste allá, las penurias, las dificultades que tuviste que pasar. Hiciste trabajo de niños que son trabajos de hombres, sencillamente porque naciste bajo el manto de la pobreza. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, si tú naces aquí, o te cría aquí, Dios te ampara. Pero si en cambio tú naces allá, es decir, en un país nuestro, ni siquiera el diablo te cobija. Ay, Dios mío. Por más pobres que sean tus padres acá, óyeme, tú lo tienes todo. Aquí no se anda descalzo. Sobre todo la garantía alimentaria. Claro. Allá hay niños en nuestros países que les es difícil ver el desayuno. O si ven el desayuno, no ven el almuerzo. O si ven el almuerzo, no ven la cena. Ya así mismo es. No hay dinero absolutamente para nada. Y esos niños se ven compilados desde muy pequeña edad. Trabajar como lo haría un adulto. Y esperar que el hermano mayor deje unos tenis para tú usarlos, un pantalón. Yo me recuerdo que yo me valía de algunos amigos para intercambiar un par de zapatos cuando yo quería ir a una fiesta. Yo le decía, Colano, quiero que me preste tus zapatos. Porque tú no sabes, Diosa, lo que es tener un zapato roto y tú ponerle un cartón debajo como suela para evitar que el agua te moje los pies. Y al final el cartón se mojaba y el agua te mojaba los pies. Pero no solamente eso, tú andabas con un calzado sin suela donde si tú pisabas una colilla de cigarrillo que alguien dejó, te quemaba los pies. Sí, yo lo sé. O sea, esa extrema pobreza. Aquí que no me hablen los que nacieron aquí, que nosotros tenemos problemas. No me hablen tú tampoco. Se puede decir, y yo lo hice en la República Dominicana. Fui con unos tenis nuevos y cuando yo era pequeña había un niño descalzo. Me quité mis tenis, me quedé yo descalzo y se lo di a él sin mis padres educarme acerca de la pobreza en ese. Entonces yo entiendo lo que pasa en allá. Tú naciste aquí, entonces no esté hablando de disparate, tratando de defender un caso. Vamos con Miguel. Y mentalmente le afecta más a los de aquí cuando pasan dificultades. Es la realidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Sí, precisamente con esas precariedades a las que son sometidos los niños y los jóvenes en nuestro país, es lo que te hacen fuerte mentalmente para afrontar los problemas. Totalmente. ¿Cómo fue tu infancia ya? No fue bien. Mi padre se... Porque tú eres joven. Sí, pero conviví con muchos amigos también que tenían sus precariedades. Los problemas te hacen fuerte y tú lo enfrentas. Déjame ver qué me tiene que decir Gaby. Gaby. Gaby, Gaby. Gaby. ¿Aló? Buenas tardes, Gaby. Hola, Coco. ¿Cómo estás? Todo bien aquí debatiendo este tema de los que nacen aquí, se crían aquí versus los que nacen allá. Bueno, yo hoy estoy completamente de acuerdo contigo. Los que nacen aquí nacen privilegiados, lo tienen todo y aún así se quejan de lo que tienen. Les falta cualquier cosa, se vienen quejando. Ellos no ven lo que vivimos nosotros en nuestros países. Yo vengo de una familia muy pobre donde nosotros teníamos que compartir un par de zapatos entre cuatro. Sí. Al mayor de mi hermano, esos zapatos le quedaban apretados. Sí. A salir así a la calle porque nuestros padres no tenían para darnos más. Eso es realidad. Ahora, estos muchachitos de acá lo tienen todo. Así como tú dices, así ellos hayan sido abandonados aquí les dan. No solo lo tienen todo, sino el último tenis de la marca no salen a la escuela. El que abandona, el padre que abandona un hijo aquí le busca un foster. Y ese foster le pagan. Y ese foster te da comida, te da amparo. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Mira un símbolo de pobreza de los que nacimos allá. Por ejemplo, se rompe el pantalón, se le pone un remiendo. Claro. El pantalón aquí se compra con el remiendo. Y esos pantalones hoy día son carísimos. En aquellos tiempos nos daba a nosotros vergüenza salir con ellos. Oye, tú andabas con el calzoncillo que se te caía pedazo encima del cuerpo. Con todos los hoyos. Las medias, tú le ponías las medias, una gomita para que se sostuvieran. Correcto. Yo me la ponía esa medias. Porque estaban de bimbada. Ay, hombre. Se caían. Y el cosa del calzoncillo, el elástico, ya se te caía. Tú estabas constantemente como las mujeres, bajándote la falda, entonces tú subiéndote el calzoncillo. Sí. ¿Entiendes? Sí, eso es cierto. Oye, esa pobreza no, miren. Oye, ¿y tú sabes las uñas que yo dejé, Coco y Diosa, en la calle? Las uñas. Los trompezones, descalzo. Descalzo. Me volaban las uñas con las piedras. Uno andaba en el monte maroteando, descalzo, y los pies llegaron a coger cachaza. Ya. Y era un momento en que tú cogías tantos golpes, que los pies, los dedos se te ponían tan duros, que tú le dabas golpe a los árboles. Y la espina se doblaba, no entraba. Ay, Dios mío, qué doloroso. Vamos a ver con Juan Fermín. Juan Fermín, cuéntanos tu historia. Sí, hola, Coco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Sí, yo estaba escuchándolo y hasta me engranojé. Ajá. ¿Y por qué te engranojaste? Sí, porque yo vengo de un campo, de Valverde Mao. Sí. La línea. Entonces, mi papá tenía una tierra en Santiago Rodríguez. Sí, la tierra de Fefita, la grande. El único sustento, el único sustento que había para mantener, era quemar cargón. O sea, quemando carbón, talando los árboles para hacerlo carbón. Sí, él tenía un terreno allá. Y de qué color eres tú? Él lo cortaba y nosotros lo cargábamos. Ah. Porque él iba a hacer el oro. Es mucho blanquito en esa área. Sí, por eso. ¿De qué color eras tú? Blanco. Y yo me imagino que te pusiste negro con el carbón. Colorado. Eso murió mi papá. Eso murió él. Oye. El médico le preguntó que si él fumaba y él nunca fumó. El humo del carbón, naturalmente. Y un polvillo que bota también esa carbonera. Déjame ver qué dice la tusa. La tusa. Sí, Coco, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos su historia de pobreza de infancia. Sí, mi historia es de que cuando tenía 11 años, no había para los zapatos, para ir a la escuela. Y tenía que, tuve que irme con unos amigos a los 11 años a la capital a trabajar de construcción. De construcción a los 11 años, con un cuerpo diminuto. Wow. Tú sabes lo que es eso. La construcción, que para hombres fuertes, ¿eh? Claro. Con un niño diminuto de 11 años. Wow. Eso no tiene madre. Vamos a ver. Sí. Y que ahora en esta edad me pregunto cómo yo hacía ese trabajo pesado, porque ahora los niños de aquí ya no quieren ni levantar un plazo de la mesa. No, es verdad. Es verdad. Oye, no quieren levantar un plazo, no quieren tender la cama. Tú le dices que frieguen los trates y que ponen la zarota. No quieren lavar la ropa interior. Vamos a ver qué nos dice Víctor. Víctor, te damos la bienvenida. Sí, buenas tardes. Coco, yo creo que estoy indignado con las exposiciones que hace esta bella dama que te da la tusa. ¿Por qué, corazón? Parece que nunca ha pasado trabajo. No, pero es verdad, ya nunca ha pasado. Pero lo que sucede es que ustedes no entendieron mi punto de vista. Yo no estoy diciendo que no se pase más trabajo allá, corazón. Escúchame, lo único que estoy diciendo es que los niños de allá son mucho más felices que los niños de aquí, porque cuando pasan algo, ya por tenerlo todo, emocionalmente le impacta de una forma más significante. Es lo único que yo digo. Escúchame a mí ahora, te voy a dar un dato. Todos estos problemas que estamos teniendo aquí, es por lo suave con estos muchachos, es por lo suave que han vivido. Sí, no quieren bajar el lomo. No quieren bajar el lomo. Yo hice todo lo que hay, dice Coco. Yo hasta cantones escogí. La economía está más difícil, los tiempos están más difíciles de por sí. Bueno, yo creo que tú debes de, no sé, como de, por este cerebro. Bueno, gracias por estar con nosotros en El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Los amo, aunque ustedes a mí no. Claro. Dios, yo tengo el punto tuyo, pero estoy muy de acuerdo con Coco. Eso hay que vivirlo para tú saber lo que es eso. Oye, mi familia, por ejemplo, en mi casa, mi papá, éramos seis, y la única hembra era yo. Pero mi tía tenía como 11 muchachos, y habían como siete muchachitas hembras. Mi papá, no era que había posibilidad, porque mi papá era un platanero en la calle, pero entonces las blusitas que me compraban a mí en diciembre, que me compraban dos, una para el 24 y otra para el 31. Sí, se entrenaba. Ese era el dominguero de todo el año entero. Y también, si una prima mía necesitaba salir a un sitio, ellas iban a mi casa a buscar esa blusita o ese vestidito. Ya. Y los zapatitos míos del año entero. Bueno, yo tenía que compartir mi ropita, la única que tenía para los domingos y a la iglesia, con las primitas mías, cuando ellas tenían una necesidad de ir a algún día. Así era la vida, así era la vida. Pero hay cosas más extremas todavía, porque mientras las mujeres aquí, desde niñas que nacen con todos los privilegios, desde que tú sales de niño con todos los privilegios, oye, tú naces con todos los pavos. ¿Qué si los biberones? ¿Qué si el carrito para el caminador? Ya. ¿Qué si los teteros? Car C, el asiento del carro. El asiento del carro. Y tú te criabas allá en un patio, comiendo tierra, y aprendías a caminar rodando en medio del lodo. Ya. Pero hay un extremo. ¿Cómo las mujeres se cubrían en aquella época, cuando tenían la menstruación? Escucha esto. Buenas tardes, buenas tardes. Coco, la cosa era tan difícil que las mujeres no teníamos que poner pañitos, porque no había para comprar toallas sanitarias. Óyeme, cualquier trapo que apareciera, esa es la pobreza grande. Y las sábanas, cuando ya no daban nada, que se disluían por antigüedad en el servicio, se agarraba y con una tijera se partía en pedazos esa sábana para utilizarla como toalla sanitaria. Pero no, llego más de ahí. Cuando esa toalla sanitaria de trapo absorbía lo que es el contenido de la sangre, se llevaba a lavar en vez de desecharla. Claro. Para reutilizarla. Lo mismo se hacían con los pampers de niños, que no habían pañales, y ese mismo pedazo de sábana se hacía un paño improvisado para el niño, un pañal. Y tú veías en la batea, cuando se tenía bateado, si no se iba a río, y se lavaba ese pañal desechable con excremento para reutilizarlo. Entonces no me estén a mí hablando. Carlos, ¿qué tienes tú que decir? Lichosa diosa que naciste aquí. No, yo he pasado trabajo también. Carlos. Hello. ¿Te escuchamos? ¿Seguro? Sí, seguro que te escuchamos. Mira, yo por fortuna no me crié tan mal, pero sí tuve que trabajar cuando pequeño en mi casa. Pero lo que quiero decir es, yo perdí el padre mío que venía del campo el año pasado, y hay algo que siempre me queda del padre mío, que un día estábamos hablando los dos, y era de muy poco hablar, y me dijo, Moreno, dice, ¿pero por qué la gente se vive siempre quejando? Si cada día la vida yo la veo como que ha mejorado, dice. Cuando yo me crié en Las Breñas, rompiendo espinas, y ahora yo voy allá y los pobres los que tenían eran burros, y los que vivían mejor tenían caballos, y ahora tienen jipetas de medio millón de pesos. Sí, es verdad. Y se viven quejando todavía. Y se quejan. Pero así es la vida. Y la gente siempre se vive quejando, y siempre me queda eso del padre mío que pasó el año, que el año pasado murió. Yo siempre lo recuerdo por eso. Qué bueno que tú recuerdas a tu padre. Yo el mío no lo recuerdo. Ajá. Bueno, sí, el mío no. ¿Era malo? No era malo. ¿Y por qué no lo recuerdas? Bueno, porque realmente no me crié con él. Lo conocí a los 18 años de edad. Y de ese tema vamos a estar hablando. ¿Cuándo fue que tú finalmente conociste a tu padre frente a frente? Ya. Vamos a hablar de ese tema. No te criaste con él. ¿Por qué no te criaste con tus padres? Abandonó a tu madre. ¿Cuándo finalmente viniste tú a conocerlo? ¿Qué edad tú tenías? Ay, hombre. ¿Cuándo viniste a conocerlo finalmente? ¿Y cuando lo viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué alegó él por el cual se fue de tu vida? Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, pues te cuento que cuando yo tenía aproximadamente dos años de edad, mi papá nos dejó a mi mamá y a mí. Vino para Estados Unidos, hizo su vida, se casó, hizo lo que muchos padres hacen, que se desentienden de sus hijos. Nunca me llamó para un cumpleaños, para un día especial ni nada. Siempre pensaba que cada vez que yo lo llamaba era o para pedirle o para algo material, cuando no era así. Pasaron los años, fue cuando yo tenía aproximadamente como 16 o 17 años al país, nos conocimos, luego de ahí volvió otra vez para acá, siguió su vida, yo la mía. Y nada, una vez, en ese tiempo, ya cuando yo tenía casi la mayoría de edad, 17, 18, yo le dije que yo tenía ganas de venir para acá y ponerme a estudiar y trabajar y todo eso. Y su respuesta fue que no, que para acá, para este país yo no venía, que yo no iba a estar en un punto de droga o mucho menos estar delincuenteando aquí. Ya. Y obviamente esa no fue la crianza que me dio mi mamá. Claro, claro, no. Yo me quedé callado, no le dije nada y pasó el tiempo. Conocí a una persona maravillosa, me casé, vine a este país gracias a esa persona. Qué bueno. Encelar las residencias. Ya, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, no, porque la historia tuya es muy interesante. Pero mándala más corta, Rodríguez. Pero lo importante es que tú diste el resumen, la sinosis de lo que es realidad, de lo que estamos hablando del tema. O sea, porque cuando tú naces en una sociedad donde el patriarcado es el que domina el hogar, es muy difícil la falta paternal. Claro. Tú viste, tú, 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 tu hermano, lo, esto en tono se crió con papá y mamá. Entonces a ti te toca eso, a ti te toca y te duele cuando eso nace. Vamos con Gabriela, Gabriela. ¿Qué edad tenías tú cuando tu papá se fue? Baja el volumen de radio, Gabriela, por favor, please, para que nos pueda contar tu historia. Pues es más que todo la historia de mi esposo. Mis suegros tuvieron a sus hijos bien jóvenes, pero ellos se llevaban bien Ecuador con muchas necesidades. No tenían ni baño ni nada, era un lugar donde tenían muchas necesidades. Así que mi suegro vino aquí a los Estados Unidos cuando mi esposo tenía seis meses y después vino mi suegra cuando mi esposo tenía dos años. En ese tiempo la tecnología no era tan avanzada, entonces ellos realmente no conocían a su papá, sino por fotos, a su mamá también por fotos. Y él conocía a sus papás cuando él tenía 12 años, cuando por fin lo pudieron traer a este país. Ok. Sí, eso es una historia muy triste. Oye, yo estoy engranujado de la tristeza de esa historia. Se nota. Yo estoy engranujado porque yo pasé una situación bastante difícil y desafortunadamente pues no quedé con unas buenas escuelas de recuerdos. Pero mejor que mi caso, vamos a conocer el caso de René. René. René, te damos la bienvenida. Hola, bienvenida. Adiós. Gracias. Sí, señor. Es que me pongo nervioso. Yo sé que esta diosa ahí escuchándome y me pongo nervioso porque tengo un crush con ella. Ah, ok. Pero háblenos de la historia de su padre. Mire, este, mi papá fue un típico, un típico borrico masculino que se desapareció. Y mi madre dice que es lo que llegaba de vez en cuando. Una bolsa de juguetes rotos. Ok. A mí me atacaron, para la edad de ocho, a mí me habían atacado ya cuatro veces. Yo tenía que pelear como un hombre. Ok. Con manganzones grandes. Y un tío me enseñó, caiga una cuchilla porque tú eres chiquito y vas a ser chiquito por un buen tiempo. Ok. Hizo el vaticinio, vas a ser chiquito de por vida. Llévate una cuchilla. Y fue verdad, yo fui chiquito, me di cinco o dos, cuando tenía dieciséis años de edad, no cogía altura hasta los diecisiete por malnutrido, no había comida. Sí, sí, sí. Siempre me sentí como un huérfano en la casa porque los otros hermanos míos, los padres de ellos también los abandonaron, pero en la poca vergüenza ellos se llevaban bien. Pero en el caso tuyo, en el caso tuyo, tú llegaste posteriormente, después que creciste a conocer a tu papá. Sí, a los diecisiete años de edad. ¿Dónde lo conociste? ¿En Puerto Rico o lo conociste aquí? En Puerto Rico. Y mira, el sinvergüenza me tiró en cara y dijo, yo te pague el pasaje. Puso cincuenta dólares. ¡Oh, Dios mío! No me digas eso. El pasaje puso quinientos dólares y dice, yo te pague el pasaje. Mira, sinvergüenza. Y puso cincuenta nada más. Yo voy trabajando desde el nene chiquito. Yo quiero conocerte. ¿A dónde tú estabas? Dijo, fue culpa de Harry. Dijo, ¿qué fue culpa de Harry? ¿Y te rompió el condón? Mi tía. Oh, tu tía, sí. Oye. Le echó la culpa a mi tía, como que mi tía lo dividió de mi mamá. Pero mi tía no te compró el condón. Sí. Me lo rompió. ¿A dónde tú estuviste? Mira, de ahí para adelante no dijo nada. Lo fui a conocer otra vez más porque tengo una hermanita chiquita en Puerto Rico pasando trabajo. Y mira, la bendición más grande fue que él no estuvo en mi vida porque ese tipo fue un tipo miserable y odioso. Realmente, en otras palabras, tú nunca llegaste a quererlo. No, no. Ahora mismo está en un sitio de viejo, pero lo que le quiero dejarle es que yo tomé lo negativo, lo hizo positivo, porque yo me he dedicado a los últimos 16 años y casi mi vida entera en ayudar huérfanos y niños que están como huérfanos. Qué bueno, bien por ti. Un aplauso, René. Buenas tardes. Bienvenidos al Palo con Coco. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de muchachos o caballeros o damas que fueron prácticamente huérfanos de un papá vivo. ¿Cuándo fue después que te abandonó que tú viniste a conocerlo? Si fue que posteriormente tuviste ese encuentro con él. Vamos a ver qué dice Mari. Mari, en el caso tuyo, Mari, ¿cómo estás? Hola, Coco, qué felicidad escucharte. Me encantó tu programa. Muchas gracias, muy amable por ese elogio. Ok, mi mamá quedó... No, elogio. No, elogio. Ok. Elogio. Ah, no es elogio. Anda pa'l caray. Cuéntanos, Mari. Ok, mi mamá quedó en embarazo a los 17, ¿verdad? Sí. Entonces ella le dijo a mi papá y supuestamente él quedó, dijo que tal día yo voy y hable con el papá de ella, ¿verdad? Sí, claro. Que era el correspondiente. Y ella se quedó esperando porque ya después mandó como una amiga de la escuela a preguntar por él a su casa. Ajá. Y le dijeron que él se había ido para otra ciudad. Oh, wow. Sí se fue para otra ciudad. Allí en ese momento fue que la familia de mi mamá se dio cuenta porque ella entró como en un chofer mayor cuando su amiga le dio la noticia. Ya fue todo un caos, pues mi mamá fue como la que dejaron en embarazo, pues como le metieron el paquete y se fue. ¿Y entonces? Mi papá regresó cinco años cuando yo tenía casi seis. Casi seis años, regresó de la ciudad de nuevo. Ajá, de otra ciudad para mi ciudad. Pero tú, a esa edad, ¿tú estás recordando lo que pasó en esa edad o realmente fue porque te lo dijeron? Yo recuerdo que era, o sea, era extraño porque yo le decía papá era el papá de mi mamá. Ah. Y tenía el apellido del papá de mi mamá. Claro, claro. ¿Será que tú veías como tu padre? Exactamente. Entonces fue como un poco extraño, pero... El abuelo. Era como muy pequeña para uno, dice, como... Ok, pero porque tú sabes que el tiempo aquí es corto. Entonces realmente, bueno, vamos... Fue difícil. Sí. No, él después de tres años nos hizo una vida miserable por 25 años. Anda, para caras. Por 25 años. De violencia familiar, muy difícil. Oh, Dios mío. Para mí fue muy difícil porque yo al principio de mi vida no tuve esa vida. Ya mi abuelo era... Y esa vida tan miserable marcó en cierto modo tu vida con una relación de pareja, en cierto modo. No, creo que lo supe manejar en cierta forma. Sí tomó tiempo para aprenderlo a superar, a perdonarlo. A perdonarlo. Con una hermana. Pero no llegaste a quererlo nunca, que es naturalmente, claro. No, 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 ni siquiera le digo papá, le digo papá. Claro, claro. Déjame ver qué me dice Andrés. Andrés, estoy contigo aquí, escuchando tu historia. Espero que sea corta también. Son largas. Mi historia es un poco larga. ¡Ay, no! No, pero es muy buena. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Acórtala! Descansen pa, doctor. Es que sea un... Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. De quien voy a hablar es de Robert Lewy Jones. Ajá. Te preguntará, bueno, pero ¿quién es ese individuo? Fíjate, un individuo muy importante. Ajá. Porque este individuo, que tiene 78 años de edad, era nada más y nada menos que el entrenador en un gimnasio en Hollywood, California, de Arnold Xocha Negra. ¡Oh, sí! Y de Silvestre Estalón. ¡Oh! Ah, pero era un tipo ranqueado, ¿o no? Tipo blanco, gimnata. Pero ¿qué pasa? Que él, para celebrar su aniversario número 78, se reúne con su mujer de 55 años de edad. Sí. Joven, para él. Mm. Y sus nietos. Y los hijos. Y se van a un crucero a celebrar mis 78 años de edad. Bien. Oye, tipo de 78 años, parecía muy joven porque siempre estaba fuerte y todo, bien saludable. Y él, llegaron al crucero y él comenzó a hacer la gran atracción de los 3.000 pasajeros que él. Imagínate. El tipo era el que hacía los clavados de la piscina. Mm. El tipo era quien animaba. Ya. El tipo era de aquellos que armaba la fiesta y tuvo esas rondas que hacen uno detrás del otro, como un carrito. Sí, sí. Él organizaba eso. Eh, un fisiculturista. Fisiculturista organizaba eso. Ah. El tipo bebía y no se emborrachaba. Ajá. El tipo bailaba. Bueno, él dio dos días de candela. En ese barco. Y todo el mundo vuelto loco con él. Pues este viejo, sabroso. Oye, viejo. Oye, imagínate tú. Y cogía el micrófono. Oye, todo el mundo. Ladies and gentlemen. Y todo el mundo preguntaba el día siguiente. Y Lewy, Lewy, Lewy. Ey. Y cuando Lewy salía al mediodía, después que descansaba. Ey. Ey. El alma de la fiesta llegó a Lewy. Y todo el mundo tomándose fotos con Lewy. Bueno, ¿qué pasa? Que al tercer día, parece que ya muy agotado, Lewy desaparece del crucero. Ajá. Esto no está Lewy. Ey. Se apagó la fiesta. Ya, pero y Lewy. Esto está aburrido. Y todo el mundo preguntando. Oye, Lewy. ¿Y Lewy? ¿Y Lewy comienza la fiesta? Mira, ¿qué pasa? Que entonces se activa la alarma de desaparición de un pasajero dentro de ese mardito crucero. Tan grande. Tan grande. 3.500 personas. ¡Wow! Yo imagino a Sotoy. Yo estoy viendo 3.500 personas evacuando al mismo tiempo. Y eso tiene varios pisos. Eso tiene madre. Y viando al mismo tiempo. ¿Y por dónde se va eso? No lo respondas. No, y con esa comida que te dan, que son hamburguesas, vainas. ¡Qué virtudio, Iván! Oye, bueno. Bueno, el asunto es lo tal es que comienza y hacen la búsqueda de Lewy. Ya se activa todo el mundo. Claro, no dan la alarma al público, pero ya los familiares dijeron que tenemos que salir a buscarlo. Que no lo encontramos. Bueno, dos horas después de la búsqueda, encontraron a Lewy en un chelón, detrás de la popa, inconsciente. ¡No! ¿Y qué pasó? Se lo llevaron a la enfermería. No dejaron pasar a los familiares y comenzaron a darles respiración artificial a Lewy. ¿Qué le pasó? Pues estaba inconsciente. Estaba inconsciente. Hay una gran preocupación. El crucero va en medio del océano. ¡Oh, no! Ahí nada más lo que se veía era agua. ¡Agua, agua! Oye, no se veía ni siquiera una gaviota. ¡Oh, Dios mío! ¡Agua, agua! Cuando de pronto viene el médico general del crucero. O sea, ahí está su médico y tanto... Sí, sí, claro. Hay un dispensario ahí, médico. Sí, claro, para emergencia. Oye, ¿tú no sabías que había un dispensario ahí? Claro que sí. Tú nunca estás montando un... ¡Ya, habladora! Claro que me monté. Tú tienes vida. ¡I have! ¡Mere life! ¡I have! Ok. Hacen una reunión familiar. Ajá. Y el médico da la noticia. Ajá. ¿Y cuál fue la noticia? No muy agradable. ¿Cómo? Dame cuatro minutos y medio. ¡Ay, no, no! Y te digo... Continúa, Coco. ¿Qué noticia le dijo el médico a su esposa, a sus nietos y a sus hijos sobre lo que realmente le sucedió al bailarín y simpático de Lewy? Cuatro minutos y te pongo al tanto aquí en El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, te estoy narrando lo que vivió Robert Lewis Young, que de 78 años de edad, que se montó en un crucero con la familia, el crucero Celebrity. Sí. Que es un crucero muy famoso. Sí, sí, claro. Óyeme, un penco de crucero. 3.500 personas caben ahí. ¡Wow! 3.500 personas evacuando, meando. Oye, eso es terrible esa vaina. Es lo que piensa Coco. No, pero es verdad. Tú te pones a pensar en bruto. Todo el mundo aplatado en un toilet al mismo tiempo. Y lo mismo hacen en un avión. Y la libra de hamburgues y hot dogs que se come ahí, papas fritas. Oye, el mar, el mar es prestigioso. Con toda esa carga. Oye, el barco no se hunde. Increíble. Qué cosa lo del mar, ¿eh? Pero no la descarga en el mar. Yo no sé si habrá, verdad, que sea una llave debajo. Es probable. Porque esos excrementos y esas cosas van debajo ya al final. Sí, sí. Posiblemente abren una vaina y por ahí salen. Dios mío. Bueno, pues entonces, este muchacho, que era entrenador nada más y nada menos que Arno Chocha Negra y de Silvestre Estalón, pues se va en el crucero y como yo te conté, coño, el tipo es una celebridad. Sí. Oye, ese tipo bebió, puso a la gente a gozar, puso a la gente a bailar. Y en un momento, parece que de cansancio viene el pan, se desaparece y lo encuentran aturdido. Ajá. Sí. Que pasan el tiempo buscándolo, hasta que lo encuentran, lo llevan al dispensario médico y ahí la familia preocupada, la mujer de 55 años, Rosana. Sí. Preocupada, dice el médico, no, está bien, el bata. Oye, ¿qué pasa? Horas después, viene el médico y convoca a la familia. Ajá. Sobre todo a Rosana Marini, que es la mujer de 55 años. Sí. Y le dice, bueno, aquí hay un bobo, hay, hay un bobo aquí. Ajá. Marini lo mira así, pero doctor, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Coño. ¿Iba a su médico así? Sí. Coño. Hay bobo. Pero doctor, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Hay bobo. ¿En el lobby? Doctor, ¿qué es bobo? Dijo ella, ¿qué es bobo? Sí. Bobo en el lobby. Dice, señora Levy, se nos fue. No. ¿Había muerto el hombre? Sí. No. No, se fue a viajar, Tony. Oh, my God, el alma de la fiesta, del barco murió. Murió. Wow. Un síncope cardíaco. Oye, bam, se lo llevo. Bueno. ¿Por qué cinco? Cincope cardíaco. Un ataque al corazón. D.H. Un ataque al miocardio. Yo sé, yo sé. Me lo respondiste. Pero, ¿qué resulta? Que el médico le dice, cálmese señora. No, pero, vamos, ¿dónde es la próxima parada? Para pararnos, para nosotros tratar de ver y pararnos de aquí. Sí, porque ya no queremos estar aquí. No, imagínate. Es muy triste. Nos faltaban como cuatro días. Sí. Para llegar a un lío, a un sitio. Oh, my God. El Banco, el Cruce de República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. O sea, que recién comenzaba. Sí. Recién comenzaba, finalmente paraba en Estados Unidos. Qué tragedia. Bueno, ya tú sabes, esa gente los días eran amargados. Wow. Y a cada rato iba donde el médico. La señora ya estaba loca. Chequéla a ver si revivió. Oye eso. Oh, wow. Ya estaba delirando la señora. Claro. Difícil. Bueno. Dicen, no podemos parar el barco. No podemos. Pero, ¿dónde pusieron el muerto? Espérate, ahí es que voy. Sí. Resulta que el muerto, el médico le dijo, no se preocupe, va a estar real y efectivamente en la morgue, va a estar tranquilo. Ah, porque el barco tiene su morgue. Tiene su morgue. Y al final, atrás, tiene el barco, tiene su morgue. Ay, Dios mío. En ese barco, Celebrity Cruise, ¿tú sabes cuánto ha muerto? 37. No. ¿Pero de qué? O sea, de... Bueno, es que muero. Pero bueno, es un país allá adentro, la gente muere. Hasta de unas alturas te muere. Hasta de unas alturas te muere. Sí. Eso está sospechoso. Agarra. Bueno, mi hermano, pan, le dicen que va a estar tranquilo en la morgue. Ya. Cuando llegan finalmente, después de esos días, esa vieja amargada y ellos metieron todo en su camarote o no salieron más. Guau, sí, imagínate, de luto en el barco. Cuando van a buscar el cadáver, anda pa'l carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que el cadáver no estaba en la morgue. ¡No! Pero, ¿y entonces dónde estaba el cadáver? Si me da cuatro minutos más, te digo dónde. No, 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 por favor. Tú no vas a creer. No, no. No, no. Ustedes los que se van a montar en un crucero, tengan mucho cuidado. Siempre alarga la historia. Ah, tengan mucho cuidado porque donde pusieron ese cadáver, tú no quieres que te pongan ahí. Ajá. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. A continuar y a terminar con la historia del viejo Lewis, toda una celebridad de Hollywood que se fue a celebrar su cumpleaños en este crucero de Celebrity Cruise. Ajá. Un crucero, imagínate, uno de los más grandes cruceros que tiene, y que estaba recorriendo por el Caribe. ¿Qué pasa? Que él se muere. Mamá, eso fue unos días terribles. Un crucero que fue para todo el Caribe, ¿no? Sí, de fama mundial ese crucero. No, pero imagínate, así grandota, así. Cuando ese animal llega a un puerto de esos, por ejemplo, al Caribe, tú ves que la gente van a, la gente van de pasadillas, ven a más esa vaina. Ajá, ajá. La gente van a pasear y tú ves que llenan esos sitios viendo ese animal que llegó ahí. Sí, sí. Es un motivo de atracción para la gente. Claro. ¿Y tú sabías que el barco no puede atracar con el capitán, sino que hay una persona en cada país que es el que va autorizado y lo encuentra allá y viene a estacionar ese barco? Es un vigía especial. Dice que no es cuestión de territorio eso. Sí, cuestión de territorio. No puede, tiene que ser uno autorizado por el gobierno local. Entonces salen a encontrarlo allá, entonces venga, pásenme el timón, siéntese ahí. Entonces este tipo viene y estaciona el barco. Y a veces cuando el tipo no aparece, el barco tiene que irse. Estaba esperando ahí, llamando al dispatcher. Debo salir porque el otro no llega. Atención a la base, atención a la base, estamos aquí ya esperando. Bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos. Le dijeron, no podemos parar en Puerto Rico. Sí. Ellos no quisieron. Finalmente llegaron a Miami. Llegaron a Forlo Verdea. Exacto. Bueno. Se preparan todos para... Inclusive, fíjate cómo son las cosas de la vida. Parece que ellos me han preparado. Porque todos se vistieron de negro. Ya. Ay, hombre. Oye, tú puedes creer que todos los familiares después tenían su ropa negra ahí. Parece que los americanos son preparados. Sí. Si alguien se muere, tenemos ropa negra, ¿eh? Ay, Dios mío. De luto. Y entonces los que no estaban en el crucero, llegaron ahí a esperarlo ahí. Llegaron ahí. Todo vestido de negro. Vestido negro. Para recibir a... ¿Cómo se llamaba Larry? A Lewy. A Lewy. Robert Lewy. Oye, un animador. Pero oye, adivina. Fuad. Divina, acuérdate. Qué impacto tan grande para esa familia. Tú sabes que la morgue se había descompuesto, dañado. No. Y pusieron el cadáver en una nevera de gaseosa. No. Increíble. ¿Cómo va a ser? Y encontraron el cadáver dentro de una bolsa salpicada de sangre en el piso de ese refrigerador hielera que servía solamente para mantener los refrescos fríos. Oh, Dios mío. Pero no con la capacidad de una morgue. Que congela. Que congela. Oh, Dios mío. Adivina. El cadáver estaba descompuesto. No. Y color semáforo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Color semáforo. Sí. Porque una parte del cadáver estaba verde, otra parte del cadáver estaba roja y otra parte del cadáver estaba amarilla y descompuesto. Por eso el cadáver color semáforo. Semáforo. Oh, Dios mío. Bueno, el asunto es que como no pudieron hacer el funeral como ellos querían, con la tapa abierta, que es una tradición en la familia. Sí, sí, claro. Porque estaba tan descompuesto que hubo que hacer el funeral con la tapa cerrada. Oh, Dios mío. Ellos interpusieron una demanda contra el crucero por nada más y nada menos que 25 millones de dólares. Oh, wow. Increíble. ¿Y tú crees que pulsará esa demanda? Bueno, acuérdate de una cosa. No, no quiero. Por ejemplo, el hecho de haber colocado ese cadáver en un refrigerador de bebidas gaseosas y no en una morgue porque la morgue se había dañado. Fue un descuido de ellos. En la demanda pudiera ser que los dueños del crucero digan que, bueno, se nos dañó la morgue momentáneamente. Hicimos todo lo posible por mantener el cadáver refrigerado, pero no era la capacidad que tenía. Y los abogados de la familia le van a decir, ustedes no duermen, ustedes tienen que haber un traumatizado con ese pariente. Claro, ahí va a venir ellos. El color semáforo. Y la tradición de larga del date de la familia es que el difunto tiene que estar con la cara abierta. Exacto. Sin tapa. Open casket. Ahí sacan sus milloncitos ellos. Cómodo. Yo no sé si los oyentes aquí, no, yo no creo que los oyentes nuestros han viajado a un crucero. Sí, ellos van. Oh, pero tú crees que son unos nacos. Claro que viajan. Van a crucero, van. Yo no creo. Sí, 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 sí. ¿Qué tú le quieres preguntar? Alguna experiencia quizás que nos puedan contar de un crucero. De un crucero, sí. Porque ya esta experiencia me ha dejado muy frustrado. Yo tengo miedo ahora a montarme en un crucero. Algún oyente que haya viajado, que nos cuente una experiencia agradable o desagradable de esa baile de un crucero. Porque yo recuerdo, y la voy a hacer esta historia, de un crucero donde yo fui, que tenía que ver con orquesta. Oh. Yo era maestro de ceremonia de ese crucero. Ahí se debe gozar. Que salió de Tampa para Cozumel en México. Wow. ¿Usted con una historia de eso? Ahí se había perico ahí en ese crucero. No, había perico ahí en ese crucero, mi hermano. Imagínate tú que era nada más y nada menos que con la orquesta de Luisito Ayala. ¡Ay! Por Orican Power. ¡Ay! Ahí había perico. ¡Ay! Luisito Carrión. Luisito Ayala. ¡Ay! Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.